Y la Delegación Estado de México de Cruz Roja Mexicana puso en operación este miércoles la remodelación integral de las áreas de servicios médicos, urgencias, sala de espera, consulta externa de primer nivel, socorros y capacitación de la Delegación Local de Nepantla, obra que fue posible mediante una inversión institucional de 14 millones 967 mil pesos, sin mayor protocolo por respecto a un paciente que falleció minutos antes de que se realizara la ceremonia oficial en esas instalaciones, se entregaron a renovadas áreas cuya dignificación comenzó en el año 2018 y que se retrasaron por la pandemia de COVID-19, mismas que se concretaron gracias a las cuotas de recuperación accesibles que ya aportan los pacientes, que solicitan consultas médicas, rayos X, atención odontológica y estudios de laboratorio que permiten además dar respuesta de manera totalmente gratuita los llamados de emergencia y rescates que a diario benefician a toda la población. Durante un breve recorrido que se realizó de supervisión por las áreas remodeladas, el presidente nacional de Cruz Roja Mexicana, Fernando Zuinaga Cárdenas, reconoció la eficiente y eficaz administración del titular de la Delegación de Estado de México, Jorge Alberto Foraestieri Muñoz, así como de su esposa y presidenta de Damas Voluntarias en esta entidad, Ana Paula Fernández Bernal, cuya labor ha permitido la mejora continua de la infraestructura de servicio a favor de todos los mexiquenses, a pesar de las difíciles circunstancias financieras que el país enfrentó en los últimos años. A su vez, el secretario de Salud del Estado de México, Francisco Javier Fernández Clamón, a nombre del gobernador Alfredo del Mazo Maza, felicitó y reconoció a la Cruz Roja Mexicana por el esfuerzo realizado en lo que va del presente año en materia de mejora de su infraestructura, equipamiento y capacitación para brindar un servicio de calidad y con calidez a todas y los mexiquenses, poniendo como ejemplo las obras de remodelación que se concretaron en las delegaciones locales de Naucalpan y Tlanepantla. En tanto, el alcalde de Tlanepantla, Marco Antonio Rodríguez Hurtado, refrendó que la autoridad municipal seguirá siendo coadyuvante de la labor que lleva a cabo Cruz Roja Mexicana en el Estado de México. Antes, el delegado estatal de Cruz Roja Mexicana, Jorge Alberto Forastieri Muñoz, agradeció el respaldo permanente del gobernador Alfredo del Mazo, así como de la presidenta honoraria de esta institución, la señora Fernanda Castillo del Mazo, para consolidar la labor y el servicio que esta institución brinda a todos los mexiquenses, de seguir salvando vidas y contribuyendo a su bienestar. Con esta obra integral de remodelación de la delegación local Tlanepantla Cruz Roja Mexicana, se posicionaron en operación dos salas de procedimiento quirúrgico, sala de choque, sala de urgencias con seis camillas, sala de recuperación, oficinas de servicio médico y jefatura de enfermería, área de rayos X con vestidor, dos elevadores, dos consultorios médicos, un consultorio dental, dos módulos sanitarios, oficinas de trabajo social y guardia de socorros, el área de caja, rampa de ambulancia, oficinas de coordinación de socorros, áreas de descanso de socorros, así como del manejo de residuos peligrosos y residuos sólidos generales. Del mismo modo, se remodeló el área de capacitación, que es la encargada de la formación de técnicos en urgencias médicas, capacitación continua del personal y donde se brindan cursos externos de actualización, mediante la dignificación de cinco aulas, en las cuales se dan clases actualmente a 90 alumnos distribuidos en cuatro generaciones activas, una biblioteca, bodega de archivo, cuatro oficinas administrativas que sirven para el control escolar, coordinador de plantel, coordinación de capacitación y capacitación externa, además de una sala de juntas y cuatro módulos sanitarios. De esta forma se pone en marcha la remodelación y lo que ya es una realidad, la Cruz Roja, Estado de México, Delegación Tlanepantla.